entre nuestras absolutas prioridades. El 60% de las personas que se han beneficiado de la subida del salario mínimo interprofesional sois mujeres. Y la corresponsabilidad ha mejorado gracias a la equiparación en permisos de maternidad y de paternidad. Hemos recuperado desde el gobierno las cotizaciones a la seguridad social para los cuidadores no profesionales, en su mayoría también mujeres. Porque tenemos que pensar que en la sociedad a la que vamos todos necesitamos cuidadores. Necesitaremos cuidadores para nuestros niños y guarderías, pero también para nuestros mayores. Hay una enfermedad que está recorriendo Europa que se llama soledad y tenemos que atacarlo. En todo eso estamos pensando desde el gobierno de España. Y al final todo eso también se aplica aquí a nivel local y a nivel municipal.